Cruz Roja ha celebrado esta mañana un acto de conmemoración por el Día Internacional de las Personas Migrantes. Este acto pone broche final a la campaña denominada La Maleta Invisible, campaña que se ha llevado a cabo durante todo el año para promover una mayor sensibilización sobre las migraciones forzosas. 100 personas, entre niños y adultos, han estado presentes en la sede de Cruz Roja para realizar actividades, presenciar teatros e interactuar con propuestas para mejorar la integración de las personas inmigrantes. Sí, estoy en administración y marketing. Estuve trabajando en Siria, pero tengo experiencia. Pero ahora, si quiero trabajar, tengo que tener una formación de todos los de aquí. Fátima es una palestina que huyó de la guerra de Siria para buscar oportunidades de vida lejos de la violencia. Al igual que Fátima, numerosos inmigrantes han estado presentes para dar sus testimonios sobre la situación que les obligó a huir de sus países. El objetivo, visibilizar la cantidad de personas que se ven obligadas a abandonar su casa para buscar oportunidades mejores a miles de kilómetros. Según Candida Ruiz, presidenta provincial de Cruz Roja, actos como este son necesarios para concienciarnos de que algún día podríamos ser cualquiera de nosotros los que tuviéramos que salir en busca de nuevas oportunidades.